Este cambio de clima, que ha sido de golpe, hace que mucha gente está con gripe, vienen a consultar esta gripe estacional propia de la época, ¿no? En estas bajas temperaturas. Y lo que se recomienda a la gente es cuidarse, abrigarse a los niños, abrigarles, protegerlos, los niños son más vulnerables, las personas mayores también. Y si está alguien resfriado en casa, está con gripe, deben usar barbijo para no contagiar al resto, ¿no? Cuando salimos, acá estaba viendo en la sala de espera, gente que está con tos, entonces ellos deben protegerse ellos para no contagiar al resto, ¿no? Y luego, este, el consumo de líquido, de agua, la alimentación es importante también, ¿para qué? Para fortalecer las defensas, cosa de no, que no se enferme la gente. Justamente a eso queríamos consultar, ¿no? Porque han caído muchas personas enfermas con respecto a estos cuadros gripales, y, bueno, muchos se preguntan, ¿no?, ¿qué toman? Y muchos también caen en lo que es la automedicación, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, la gente por ahí ya culturalmente tiende a automedicarse, o le dice la vecina que toma, o alguien de la familia, tómate esto. Es importante que hagan la consulta, porque si es una gripe que no se está tratando, puede tener sus consecuencias, o sea, se dejan estar y cuando ya vienen, ya han pasado muchos días, de hecho, que la gente por ahí viene a la guardia, pero ya después de tres, cuatro días, y ya cuando el cuadro se va agravando, se recomienda si hay fiebre, con más razón, y si son niños que recurran a la guardia, o por consultorio externo, vienen, sacan el turno, pero no esperar muchos días que esa persona esté y llegue a tener fiebre, y la seguimos teniendo en casa, no se los recomiendo. Claro. ¿Cómo se diferencian, por ejemplo, los casos de estos cuadros gripales, estacionales que usted menciona, con los casos COVID, por ejemplo? ¿Cuál es la diferenciación? Y mira, este, no, por ahí los síntomas, viste, que son similares, hay similitudes, en este, por ahora no escuché que tenemos COVID, ¿sí? Pero no, no podemos decir, ah, no, no me hago controlar si es COVID o no, igual que el cuadro gripal, este, sea COVID o no, igual, este, tiene que venir a la consulta, o sea, no, no nos dejemos estar. Claro. 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 Gracias por ver el video.